¡Anda, cabrón! ¡No me acuerdo qué! ¡Estaba bonacho! ¡Caminando del agua al lado! ¡Con el coquito de venta! ¡Y estaba tomando! ¡Bien jampi! ¡Mani se está! ¡Este tabana! ¡Quietando el pari! ¡Estaba bonacho! ¡Caminando del agua al lado! ¡Con el coquito de venta! ¡Y estaba tomando! ¡Bien jampi! ¡Mani se está! ¡Este tabana! ¡Quietando el pari! Solo recuerdo que cuando yo pisteaba En todas unas penas de su vida se olvidaba ¡Me dicen papas y me chiquen en el espeluzo! ¡Quietando! ¡Oh! ¡A la fe de mamani! ¡La pancha me reventaba! ¡Diento que esta gente la chupaza me alegraba! ¡Un pinche grisito! ¡Que me ha metido de una suma! ¡Lleva media hora! ¡Y me amaba a todo el mundo! ¡Estaba bonacho! ¡Caminando del agua al lado! ¡Con el coquito de venta! ¡Y estaba tomando! ¡Y el jampi! ¡Mani se está! ¡Este tabana! ¡Mietando el pari! ¡Estaba bonacho! ¡Caminando del agua al lado! ¡Con el coquito de venta! ¡Y estaba tomando! ¡Y el jampi! ¡Mani se está! ¡Este tabana! ¡Este tabana! ¡No solo recuerdo que decía! ¡Soy un avión! ¡En el caño te ignoré! ¡Rejimiento que hago amor! ¡De repente divisé! ¡Una nena exuberante! ¡Su madre le ha seguido una bebida alucinante! ¡Este vio que te dio un robo! ¡Todo se puso brillante! ¡Pámpano! ¡No solo recuerdo que gritaba! ¡Soy un avión! ¡Este tabana! ¡Qué dice la banda! ¡Sí, sí, es pa' la banda! ¡Como las mujeres locas aventaron sus camisas! ¡De repente era sorpresa! ¡Pareciste en la tarima! ¡Este tabana! ¡Este tabana! ¡Estaba borracho, caminando del agua al agua con el coquito de venta! ¡Estaba tomándose! ¡I fears meine, yer se ignite! ¡Esse tabana, miarse a mi de другие! ¡Estaba borracho, caminando del agua al agua con el coquito de venta! ¡Estaba tomándose! ¡Sí, es para que casarse! ¡Este tabana, mimensota! La recuerdo, después de bajarse la tarima ¡Esto no creas uw libro y que se repite encima! ¡Aprendo bien los ojos, oh machés que era un polis were! A la perra, maní, la machaca comenzó Le pongo de un putazo como a diez billetes Y los principales, para ellos empezó la fiesta Todos y dos salieron estrenando mi maldito Me traje grafiteando toda la puta casa Y a mi por dormido guacho me pegó con cacha No se me gritaron fiesta y todos a la puta Y el maní tiradillo se quedó como en la luna Yo salí corriendo para que no me trompara Pero un mundo verde me reseñó en la cara De repente a mí los ojos que en el cielo me encontrabas Yo intenté levantarme, el posado ya estaba Porque para mi derecha y el umbral ya te estrenfaba Y en el pueblo con cacha y una rafa se estrenfaba Porque para la izquierda y el vecino me gritaba Ay no, pinche chup A la perra se le daba, de santa se gritaba El culo a más se alejaba ¿Qué? Un chivecino culo, en la mano Una ura pa' el pinche vecino Era perro, maní Estaba borracho, caminando del agua a la Con el coquito de bestia y estaba tomando Bien capi, maní se esta vez se taba No quentando el pari Estaba borracho, caminando del agua a la Con el coquito de bestia y estaba tomando Bien capi, maní se esta vez se taba No quentando el pari Una uria festea, verdad